Vamos a agarrar pareja, le ponemos sentimiento, le ponemos, le ponemos sabor. Miguel Sánchez, sonido más, más, más. ¡Vámonos, pero queremos la pista llena, inconfundibles de Nueva York! Soy carnal Rudy García, la Perchita Sonidera. Y este es el estilo y el sabor. Llegó la fama de Nueva York, famosísimo Beto Bolívar. Sino más, el Rudy García, la Perchita Sonidera. Y la organización inconfundible de Nueva York, póngale sabor. ¡Sentimiento! ¡Vamos a decir! No sé por qué razón cantarle a ella, si debía aborrecerla. Con las fuerzas de mi corazón. No es que sea mamón, es de ser cabrón. Aquí en cualquier lado, siempre represento a mi organización. ¡Pura nueva era! 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 Hoy de aniversario, ya venimos, ya llegamos, organización inconfundible, así nos llamamos, inconfundible. Acabamos de llegar, famosísimos Rudy García, emoji latino, pequeño Jerry, Ignacio Gutiérrez, inconfundible. Chato Calves, publicidades Estúas, Esquipe, Latins y Latins y Latins y Todos los que faltaron, fue Nueva York, Mochita Sotinera. Todos los que faltaron, fue Nueva York, de Chita Sotinera. Toda la fuegopalundilla, sentimientos, sabor. En un abismo Siempre me pasó lo mismo Tal vez saben lo que yo sufrí Como dice Porque De San Juan Calmeca Acabamos de llegar A este baile no podríamos faltar Malditos pitufos Nunca vamos a fallar Colores Chapo, onzi, cachorro, rata Ese es Gran Bikini, Julio Sabonay 18 Maravilla Ese es Rata, Chamuco, Polo, Niño, Ángel Lechuga Smoky Pura 5-2 Pura 5-2 Toda la banda de Astoria, Mario Unas veces me desprecio Y otras veces No es para entretenerme Y es así Échame otro cachito Para la banda enamorada Oye Que las estrellas salen Yo solo pienso en ti Sentimiento Noel y la pequeña Mayden Música La dinastía En New York Sonido Máser Un placer volverte a ver Desde Mancata Chevin Toribio contigo Otra vez Hasta el infinito y más allá Pura nueva era Pura nueva era Pura nueva era Siempre con el sonido El sonido, el sonido, el sonido Más ter que toca chido Imparable Morales Yoni Alvin Scrapi David Vázquez Centavito Kevin Danny Chamaco Eri Sonido Sluppy Sonido Impactante Máster 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 Henry Hernández Pico de Amarillo Erick Sánchez Memo Mí Toda Toda Pero toda la nueva era Siempre Dale estilo Dale amor Desde Nueva York Con el sonido El sonido, el sonido, el sonido Máster que toca chido De abajo para arriba El sonido que te motiva Máster Hoy, mañana y siempre La fama de Nueva York Beto Galínez Chani 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 Ruiz Casper Canelo Productions Panchito Vázquez Leo Ortega Tony Martínez La Cámara La Cámara Chambera Máster Barrios Donireno Marcos En Vivo Entre Sueños Y Ilusiones Esta noche Presente Una de las mejores Organizaciones Toda la Fuego Pandilla Para los más chingones Vico Tula Erasto Peco Carmona Andrew Boy DJ Kike Mix Duende El Chibi Sonrix TV Lobo El Chico de la Fuego Pandilla El Chico de la Fuego Pandilla